¿Qué es la Comisión de Gobierno? En otros años hubo un poste de luminaria derribado, así como el sistema de drenaje colapsado y afectaciones en la fachada principal del inmueble. El presidente de la Comisión de Gobierno planteó que de ser necesario para recuperar el tiempo que se perdió por la toma de las instalaciones, se convocará a sesión del pleno para el próximo viernes 22 de marzo, en tanto que se realizarán sesiones del pleno durante el periodo vacacional. Lo bueno fue que hoy nos liberaron y va a ser complicado mañana sesionar, por cómo se encuentran ustedes han sido testigos, y yo creo que para el día viernes sesionamos, reiniciamos la sesión. Ya estamos ahí, vamos a iniciar con esos puntos, sin embargo la semana que viene yo creo que ya estaremos al 100. Y lo que preguntaba Jaime, pues vacaciones, no hay vacaciones, salvo los días grandes, ¿no?, que se le llama de la semana de antes, que sería jueves y viernes, no más seguro. De ahí para allá, si es necesario poder, si es necesario, pues sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo a la Comisión de Gobierno para poder sesionar ahí seguido. ¿Este viernes va a ser... ¿Este viernes va a ser...